Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video En esta oportunidad enfrentaremos al Xiaomi Redmi Note 8 Pro vs al Motorola One DISEÑO El Redmi Note 8 Pro llega con un diseño sencillo y discreto, incluso podríamos calificarlo como sobrio o por lo menos en el caso del modelo que hemos probado nosotros. El diseño de este terminal queda marcado por el uso de cristal y Gorilla Glass 5 que le protege ante rasguños, aunque debemos reconocer que es un completo imán para las huellas debido a las características propias de los materiales de construcción. Las cámaras sobresalen bastante de la carcasa, siendo el punto donde se acumula más suciedad. Además es algo incómodo ya que al colocar nuestro dispositivo sobre una mesa o una superficie plana, el terminal tiende a irse de lado, por lo cual creo que es una falla que deberá corregir en futuras versiones. El Redmi Note 8 Pro posee un notch en su parte superior, el cual contiene la cámara frontal. También cuenta con unos marcos reducidos bien logrados y unas magníficas esquinas redondeadas. En sus dimensiones nos toparemos con 161.3 x 76.4 x 8.8 mm de grosor y un peso de 200 gramos. En ámbitos del diseño tendremos que el Motorola One está fabricado en cristal en su parte trasera, lo cual dará para ensuciarse fácilmente y unos marcos metálicos con un acabado cromado. En mi opinión, la cara del teléfono está estropeada por su muesca, que es bastante prominente, lo cual le da a la parte superior del teléfono una apariencia abarrotada porque las notificaciones de la pantalla se agrupan a ambos lados. Las sensaciones en mano, sacarlo del bolsillo y usarlo en la calle es todo un placer, cada vez estamos más acostumbrados a móviles de grandes dimensiones y el poder tener una opción distinta para aquellos que no se sienten atraídos por esos dispositivos le da un punto a favor. Aunque el cristal deje lleno de huellas este Motorola One, la sensación premium no se pierde y sabiendo el precio relativamente económico que tiene es un añadido que apreciamos. Sumado a lo anterior, es un terminal que no es resistente al agua, pero sí a salpicaduras, lo cual debemos tener muy presente. En sus dimensiones nos encontramos con 149.9 x 72.2 x 8 mm de grosor y un peso de 162 gramos. BOTONERA En el Redmi Note 8 Pro debemos reconocer que nos gusta la ubicación de los botones de encendido y volumen, ambos ubicados en la parte derecha del equipo. Accesibles y muy útiles para usar los botones de volumen como disparador de la cámara. En la zona inferior nos encontraremos con el altavoz, el puerto USB tipo C y un jack para auriculares de 3.5 milímetros. Por otro lado, en la parte superior apreciamos otro puerto que cada vez está menos presente, pero que no por ello ha dejado de tener importancia mencionarlo. Hablamos del puerto infrarrojos, el cual nos permite controlar la televisión, el aire acondicionado o cualquier otro dispositivo que tenga control por infrarrojos. Por otra parte tenemos que en el lado izquierdo nos encontraremos con la bandeja para la tarjeta SIM y microSD. Podemos optar por dos tarjetas SIM o por una SIM y ampliar la memoria con una tarjeta microSD, algo realmente muy útil. Y para finalizar este aspecto tenemos que cuenta con un sensor de huellas dactilares debajo de las cámaras traseras, una ubicación algo errónea para mi gusto, pues tiende a ensuciar las cámaras cuando intentamos desbloquear el dispositivo, además de ser un lector no muy grande lo cual hace que la experiencia de uso no sea demasiado agradable. Para el Motorola One tendremos que en el borde izquierdo contiene la ranura SIM y microSD. Mientras que en el borde derecho contiene las funciones de encendido y control de volumen. Sus botones de navegación se encuentran en su pantalla, aunque los marcos de la parte inferior no sean del todo delgados. Algo que es realmente positivo para este terminal gama media es que posee un puerto USB tipo C, algo que sin lugar a dudas es realmente positivo porque nos abre las posibilidades a tiempo de carga, velocidad de transferencia de archivos, entre otros grandes beneficios. También encontraremos el conector para auriculares de 3.5mm en la parte superior y los altavoces en la parte inferior. El lector de huellas dactilares que se dobla con el logotipo de Motorola se ubica centralmente aproximadamente 2 tercios en la parte superior. Por su ubicación es difícil confundirlo con sus cámaras y por ende ensuciarlas como si pasa con otros terminales por ejemplo los Samsung. Este lector de huellas funciona adecuadamente, no a la velocidad de dispositivos más potentes, pero realmente no existe queja alguna. PRECIO Para el Xiaomi Redmi Note 8 Pro nos toparemos con dos versiones distintas, en una tendremos 8 y en la otra 6GB. Para resaltar tenemos que en Colombia es más fácil encontrar su versión de 6GB. En el Motorola One nos toparemos con una única versión de 4GB, algo que realmente no me parece correcto, ya que no deja al usuario la posibilidad de elegir. PERSONALIZACION En el Xiaomi Redmi Note 8 Pro al igual que en su RAM contaremos con dos únicas versiones de 64 y 128GB que pueden ser ampliadas con tarjetas microSD hasta las 256GB. Para el Motorola One tendremos al igual que para su memoria RAM una única versión en almacenamiento, la cual es de 64GB, que pese a ser considerable, no deja la opción de elección por parte del usuario. PROCESADOR Xiaomi ha querido ir más lejos con su Redmi Note 8 Pro al incluir el procesador diseñado para dar un mejor resultado en el ambiente más competitivo, el gaming. Este terminal cuenta en su interior con el procesador Helio G90T, que se presentó a mediados del año 2019. El Helio G90T está fabricado en 12 nanómetros. Este procesador MediaTek tiene ocho núcleos en su interior, divididos en dos grupos. Dos Cortex A76 cuya potencia es capaz de alcanzar las 2.05 GHz de frecuencia y otros seis Cortex A55 para tareas que requieren menos rendimiento. Por último, el desempeño gráfico queda a cargo de la GPU Mali-G76. Durante el tiempo que lo he estado probando, no he notado ninguna ralentización, no ha sufrido ningún problema ni ha dado muestras de tener lag, incluso en los momentos de mayor exigencia. Hemos podido jugar tranquilamente a juegos como PUBG Mobile con gráficos al máximo, sin duda uno de los puntos más fuertes de este terminal, aunque tiende a recalentarse un poco bajo esta configuración. Xiaomi ha elegido bien el procesador si su intención era ofrecer una buena experiencia de uso para los aficionados a los videojuegos. Aunque no estoy del todo familiarizado con este tipo de procesador me parece que realiza un buen trabajo. Y ni hablar del uso normal, con aplicaciones básicas el dispositivo no te presentará ningún tipo de problema. Para el Motorola One tendremos que con su procesador Snapdragon 625 Octa-Core que corre a 2GHz es más que suficiente para garantizar un funcionamiento al que no se le pueden poner pegas. Es un verdadero gusto manejar un móvil que no tiene lag y al que no le cuesta abrir cualquier aplicación, incluso varias a la vez. Quizás haga falta algunas prestaciones que se han hecho habituales en los últimos meses en las gamas intermedia, como por ejemplo el desbloqueo facial o el modo de inteligencia artificial en la cámara. Una vez hemos dejado claro que la fluidez del Motorola One queda absolutamente fuera de duda en el día a día, resta por abordar la segunda parte en cuanto a rendimiento, la potencia gráfica, que depende de una buena medida de la GPU, en este caso la Dreno 506, la cual te permite jugar a todos los juegos, incluso los más exigentes desde el punto de vista gráfico. El problema es que no lo hace a la máxima calidad, sino uno o dos peldaños por debajo. Aún así son perfectamente jugables títulos como PUBG o Fortnite, si estás dispuesto a aceptar algunos tirones de fotogramas por segundo de vez en cuando. BATERIA DE AMBOS Es hora de hablar de la autonomía de este móvil. El Redmi Note 8 Pro está equipado con una batería de 4500mAh, un componente muy habitual entre los móviles de gama media. Sin embargo, no por encontrar el mismo tipo de batería en otros móviles es una mala elección, todo lo contrario. Sus 4500mAh ofrece varios días de autonomía. Podemos olvidarnos del cargador durante 48 horas si hacemos un uso no tan excesivo del terminal, consultar el correo de vez en cuando, navegar por las redes sociales, ver algún video o jugar algún videojuego. Para ser más exactos hemos hecho una serie de pruebas que nos han arrojado que, con pantalla encendida al máximo de brillo, la batería se agota en casi 9 horas, un tiempo que se multiplica gracias a la ayuda del sistema operativo y a la regulación del brillo. Tan importante como la autonomía es el tiempo que un móvil tarda en cargarse. Por suerte este no es el caso del Redmi Note 8 Pro, su sistema de carga rápida de 18W que nos facilita bastante la vida. Es cierto que para llegar al 100% de la carga se necesitan casi 2 horas de espera, pero para conseguir cargar menos de la mitad de la batería solo es necesario tenerlo conectado al cargador media hora y con eso tenemos autonomía de sobra para cuando vayamos con prisa. En el Motorola One tendremos una batería de 3000mAh con la cual teníamos claro antes de empezar el análisis que este móvil anda sobre el filo de la navaja. Por debajo de esa cantidad necesitarás una optimización muy buena para no quedarte corto. Claro está que hay casos sorprendentes en los que una marca ha sido capaz de sacarle más partido del esperado a una batería. En este caso la autonomía del Motorola One nos sorprende para bien pero tampoco para mal. Sus 3000mAh da por unas 24 horas tranquilamente, a menos que uses varias horas de pantalla viendo videos o, peor, manejando redes sociales. En este caso tendrás para la jornada laboral y media tarde, pero antes de ir a dormir será imprescindible cargarlo de nuevo. Por suerte gracias al Snapdragon 625, este móvil tiene carga rápida. En concreto Quick Charge 3.0 de Qualcomm, capaz de cargar el 50% de su batería en unos 45 minutos. No es la carga ultra rápida de los Smartphones gama alta, pero está bien si necesitas batería rápidamente. PANTALLA Nos centraremos ahora en la protagonista de la parte frontal. La pantalla del Redmi Note 8 Pro, que ha crecido de tamaño con respecto al modelo anterior y ahora cuenta con 6.53 pulgadas de diámetro. Rodeada de unos marcos ajustados ocupa casi todo el frontal, como ya hemos dicho antes gracias al notch. Este dispositivo cuenta con el panel LCD IPS Full HD Plus de 2340 x 1080 y una densidad de 395 píxeles. No consigue los colores que ofrecería un panel AMOLED, pero el nivel de detalle y brillo son más que suficientes por una pantalla en un móvil de gama media. Este panel tiene un buen nivel de brillo. Los días que he estado probando este terminal no he notado en ningún momento que me faltara iluminación para ver todos los detalles de la pantalla. Y es que en interiores cumple perfectamente y si le ponemos un reto mayor saliendo a la calle en un día soleado cuenta con una configuración especial que aumenta un poco más el brillo de la pantalla de manera automática para compensar ese exceso de lujos. En este Motorola One vamos a tener que los 720 x 1520 píxeles de pulgada de resolución podrían no parecer preocupantes a simple vista, pero la cosa cambia cuando nos enteramos que su panel tiene 5.9 pulgadas de tamaño. Con algo de matemáticas llegamos a que la pantalla tiene 275 píxeles por pulgada, una densidad que podemos considerar corta. Y ojo, no solo se queda corta en el papel, también en la práctica. Con algo de atención se llegan a ver los píxeles, además algunos de los iconos que tiene curvas llegan a mostrar pequeñísimos pero notables dientes de sierra y no tenemos la mejor legibilidad de texto. Pero debemos reconocer que la pantalla cumple muy bien su cometido. Por ejemplo, gracias a su sensor de luz ambiental tenemos que en exteriores el brillo automático sube a un máximo sorprendente, haciendo que aun con luz directa del sol la pantalla sea totalmente visible. Además, los ángulos de visión son amplios. La temperatura del color del panel es por naturaleza fría, pero podemos elegir entre tonos más cálidos o fríos, esto al gusto del usuario. PERSONALIZACION Justo en el centro de la parte trasera del Redmi Note 8 Pro se encuentran ni una ni dos, sino cuatro cámaras con las que la marca ha querido reforzar este terminal. Dentro de este cuarteto destaca un sensor principal de 64 megapíxeles de resolución. Estamos hablando de un sensor de Samsung con apertura focal 1.89 y tecnología pixel binning, es decir que agrupa 4 píxeles en uno, lo que implica que en realidad consigamos fotografías de 16 megapíxeles pero con mayor luz. Acompañando el sensor principal está un segundo ultraangular de 120 grados de campo de visión, un tercer sensor de 2 megapíxeles encargado de medir la profundidad y por último un sensor de 2 megapíxeles para fotografía macro, que nos ha permitido disparar con enfoque automático a solo 2 centímetros de distancia. La cámara en general da muy buenos resultados. No es necesario llegar a los 64 megapíxeles para conseguir imágenes con luz y detalle, pero nos permite obtener mucha más definición y podemos aumentar la imagen mucho más que con el modo de fotografía normal. Para escenas de paisajes y grandes edificios es perfecta como puedes ver en las siguientes muestras. Incluso en escenas con algo menos de luz o más contraste como puede ser el centro urbano de noche, las cámaras definen bien el entorno y regulan la diferencia entre las zonas más oscuras y las luces intensas de las calles. No obstante, siempre podemos acudir al modo nocturno para las ocasiones en las que realmente necesitamos ayuda para dotar a la imagen de la iluminación que no tenemos. Esta función consigue dar más luz a la escena sin ser excesivo, aunque en algunas circunstancias puede crear una fotografía con demasiado contraste y con los elementos muy recalcados, en resumen algo artificial. Sumado a todo lo anterior tenemos que el dispositivo cuenta con una cámara frontal de 20 megapíxeles con apertura focal 2.0. Aunque no está tan bien acompañada como la trasera, se las arregla bien para las fotografías con detalle. Además tampoco es necesario efectos de gran angular o un zoom muy potente para hacernos una sencilla selfie. Ahora hablemos del sistema de reconocimiento facial en 2D. No es tan seguro ni eficiente como el lector de huellas, pero tampoco ha dado mayores problemas a la hora de usarlo. Es rápido y la verdad es que no ha fallado en ningún momento, salvo cuando lo he probado con poca luz. En la parte posterior, el Motorola One ha abandonado la peculiar carcasa de la cámara circular que se ve en el Moto G6. En lugar de eso, desvía las cámaras duales y el flash a la esquina superior izquierda. Las fotos con el Motorola One son más que decentes si tiene suficiente iluminación. Eso sí, por la noche sufren y mucho, aunque es un problema común de todos los móviles de gama media, algo de esperar. Simplemente la nitidez es buena porque la lente no deja pasar suficiente luz, además de por carencias en el procesado a nivel de software. Con las cámaras traseras de 13 y 2 megapíxeles con apertura focal 2.0, quedaba claro que las fotos nocturnas no iban a ser su punto fuerte. Lo mismo con la cámara de selfies de 8 megapíxeles con apertura focal 2.2, aunque en este caso te puedes ayudar un poco con el flash frontal. Hemos probado hacer fotos desde cerca, desde lejos, a objetos distintos de colores y con varios tipos de iluminación. Cabe destacar que en muchas fotos la cámara parece tener algunos problemas para enfocar, limitando muchísimo el punto de enfoque y dejando los márgenes de las imágenes más borrosas de la cuenta. Como nota positiva hay que decir que los colores son bastante fieles a la realidad, a diferencia de otros móviles que sobresaturan en exceso las fotos, en este caso no ocurre. PERSONALIZACION El costo de estos dos espectaculares Smartphones es el siguiente Para el Xiaomi Redmi Note 8 Pro es de $800,000 pesos col que equivalen a $4,500 pesos mexicanos que a su vez son $237 dólares que equivalen a $213 Euros Para el Motorola One es de $500,000 pesos col que equivalen a $2,778 pesos mexicanos que a su vez son $144 dólares que equivalen a $130 Euros Vale aclarar que son divisas con relación al precio del dispositivo en Colombia y en la fecha del video BOTONERA El Redmi Note 8 Pro le gana al Motorola One en RAM, almacenamiento, procesador, batería, pantalla y cámara Por su parte el Motorola One le gana ampliamente al Redmi Note 8 Pro en los siguientes aspectos Diseño y precio En los aspectos que empatan son BOTONERA De este enfrentamiento no hay mucho que decir pues fue evidente quien resulta ser el ganador de esta batalla, pero si lo vamos a sumar a la sección de los enfrentamientos inútiles pero muy útiles, una sección de mi canal solo apta para personas curiosas. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte activar las notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!